La playa Bellavista de Por la Mar se vistió de fiesta con la celebración de la tercera Feria de la Empanada, organizada por la Alcaldía de Mariño durante este azueto de Semana Santa. 26 mujeres empanaderas se dieron cita en esta hermosa playa para deleitar con sus ricos guisos a propios y visitantes quienes pudieron escoger su empanada preferida. El lugar se hizo ameno para el disfrute familiar bajo un ambiente musical margariteño. El alcalde Alfredo Díaz degustó cada una de estas empanadas elaboradas por mujeres porlamarenses que día a día trabajan en los diferentes puntos de la ciudad como parte de la tradicional gastronomía margariteña. La actividad contó con un jurado calificador encabezado por la directora de la Alcaldía de Mariño, Vestálida Salazar. El acto estuvo amenizado por diferentes grupos musicales resaltando el folclor y la cultura neoespartana. Con el alcalde Alfredo Díaz, una ciudad turística sí se puede lograr.